De Camargo era el juguete, que caballó tan bonito Corrió en la paz California, su contrario era el cenito Por tierra hasta Mazatlán, donde un barco lo esperaba Y don Antonio Ramírez, con gusto lo transportaba Don José le dice a Antonio, checando un ensayo real Ya no muevas el juguete, da un tiempo muy especial En la paz ya está el juguete, que porta muy buena ley Que por allá en Tamaulipas, también dicen que es el rey Se vinieron los caballos, viene el juguete adelante Logró ganarle al cenito, pero hubo duda al instante Ya se despide el juguete, un barco ya está silbando Ya va rumbo a Tamaulipas, donde lo están esperando Subtitulado, ¿C Tony? Si Ty, este el juguete esピオ a Tamaulipas, sin Concentr sucunos, ¿Conton? Nos vemos las, nuestras apoyas